En Santo Domingo Oeste parece ser que la gente que vive por allí no merece ser atendido en su reclamo ciudadano. Ese es mi municipio, Santo Domingo Oeste. Las calles, para decirlo de una manera elegante, están hechas una basura en todo el sentido de la palabra. En el sector Alameda Oeste, allí no sirve absolutamente nada de la pavimentación. Es peor que una basura. Es una calle. En el sector Alameda Oeste, las calles de esa localidad están peor que cualquier basurero llena de hoy. Le dicen el cartón de huevo. Pero un poquito más hacia el sur. La avenida de Mano Guayabo después del cruce, Camino Ato Nuevo. Oh Dios. Esa es por operaciones especiales. Exactamente. En esas proximidades, miren qué bien o qué bonito está ese lugar allí. Varias denuncias se han hecho en torno al tema. Se dice que se está trabajando, pero de qué manera. Y parece ser que el reclamo allí o la gente de por ahí no merece que sus autoridades le pongan un poquito de atención. El alcalde, según hemos tenido información, supuestamente ha tratado de conversar con los amigos de Obras Públicas. Que no trate, que lo logre. Y todo parece indicar que no ha logrado un nivel de conversación efectiva para resolver este problema. Parece ser que por ahí no hay quien defienda a la gente. O por lo menos sus autoridades no quieren darle el frente a este problema. Amado de la excepción. Ojalá. Llamada a Obras Públicas. Recibir, recibir la información de que quizá eso es viejo, que es mentira, que el carro que se fue por ahí el domingo tampoco se fue, que son vaina mía. Pero en esencia le pedimos, miren esto señores, brevemente, esto hay que ponerlo en contexto, miren esto. No, pero que vengan a la gente, que vengan aquí para que hagan el reclamo. Ojalá que me desmientan y que digan que no, que ahí se está trabajando. Vengan para que hagan el reclamo en vivo. Sí, y todo el de por ahí, a la junta de vecinos, si pueden venir con nosotros y hacer este reclamo en vivo que lo hagan, lo mismo para Obras Públicas. Si estamos equivocados, nos gustaría ver esa información. Puerta de relieve por ellos. Que estamos equivocados y que allí se está haciendo el trabajo, pero mientras tanto la gente de por ahí literalmente está jodida. Vamos.